No se pierdan esa tal. Métete en esta línea que eso son buenas noticias. 15 trabajadores garantizan la producción del pan de la canasta básica del Consejo Popular. Realmente nosotros el año pasado, el 16 de septiembre, concluimos la remodelación completa de esta unidad. Después de dos años prácticamente parada, una vez concluidas se han ido cumpliendo todos los planes que se han ido orientando por la Dirección Municipal de Alimentos. Uno de los planes fundamentales es hacer el pan de la canasta básica del Consejo Popular de Tierra de Manuel Lazo, al igual que el tema del botón y la circunclusión de las tumbas. Ante el déficit de materias primas para las producciones de repostería, toman alternativas. ¿Están comiendo papel? ¿Están comiendo papelón, cartón? Pero pues ese, ante el déficit no sé qué, están poniendo, la imagen que están poniendo, doblando papel. Espérate, 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 espérate. Están haciendo brazos gitanos de papel. Ante el déficit de materias primas para las producciones de repostería, toman alternativas. ¿Qué cosa? ¿Comer cartón? ¿Qué cosa? Mira la imagen que pone con lo que ella está diciendo. Ante el déficit de materias primas, se toman alternativas para las producciones. ¿Están hablando de un cartón? Un brazo gitano de cartón, papi. Brazo gitano, papel maché. Ante el déficit de materias primas para las producciones de repostería, toman alternativas. Nosotros, al principio, realizaron muchas producciones con respecto a la repostería. Al principio. Un día, por el déficit de materias primas, por la situación que hay en el país, no se ha podido cometer esa actividad, pero sí hemos suplido, como entiendes, el déficit de eso. El déficit de eso. Ya el hombre quedó bien con todo el mundo, con la población, con la revolución y con la periodista. Nosotros tenemos un déficit de eso y a partir de eso nosotros empezamos con eso. Pero eso fue al principio porque después de eso es el comienzo. Ahí volvimos y estamos aquí en esta vuelta, ya con el proceso. Ya como tal. La mató con el Nato. Mira, 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 mira. Échate la pregunta y échate la respuesta. La mató, la mató, la mató, la mató, la mató. El de Manuel Lazo, al igual que el tema Protón y la circunscripción de la tumba. Escucha, ahora, 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 ahora es que esto es pero bueno. Escucha, escucha cómo él la mata con el... Ella dice una cosa. Esta gente buscan aquí las maneras y buscan las alternativas. A pesar de las deficiencias, no sé qué, esta gente busca las alternativas. Y ahí dicen, no, nosotros al principio, nosotros hacíamos una pila de cosas esas, pero ahora mismo nosotros estamos en eso. Ante el déficit de materias primas para las producciones de repostería, toman alternativas. Nosotros al principio realizábamos muchas producciones con respecto a la repostería. Hoy en día, por el déficit de materias primas, por la situación que hay en el país, no se ha podido cometer esa actividad, pero sí hemos suplido, como entiendes, el déficit de eso. Ahí está, pero sí hemos suplido el déficit de eso. Dime qué dijo. Es serio, es mío fuera de liga. Espérate un momento, que este va para la nacional. Muchachos, este tiene que ir para la mesa redonda, este coge al pueblo de Cuba y te queda así como que tú dices, ¿hay o no hay? Yo creo que sí hay. No, no, ¿hay o no hay? Espérate, espérate, espérate. Vamos para la tigre, espérate. Aquí está. Escucha, escucha de nuevo, te lo voy a poner de nuevo. Ante el déficit de materias primas para las producciones de repostería, toman alternativas. Nosotros al principio realizábamos muchas producciones con respecto a la repostería. Hoy en día, por el déficit de materias primas, por la situación que hay en el país, no se ha podido cometer esa actividad, pero sí hemos suplido, tú me entiendes, el déficit de la venta de fritas de yuca, de croquetas, ¿usted me entiende? Y ahora, en un futuro, se quiere incrementar. No hay nada, pero nosotros estamos buscando alternativas, como es la fritas de yuca, tenemos el casabe. Y bueno, futuramente también tenemos la fritas de yuca y casabe, ya, esas son las variedades, llegando a la cafetería que hay casabe y fritas de yuca, ya, tal, saco. Pero te lo hacen con una pausa, como si te estuvieran leyendo una tablilla de menú así inmensa, te están leyendo todo el menú. ¿Y qué tenemos en la cafetería? Bueno, nosotros, a pesar de las dificultades, tenemos lo que viene siendo el té de moringa. Tenemos también la infusión de chícharo verde. Bueno, pues futuramente ya tenemos pensado en lo que viene siendo la inserción del tilo de malanga, pues eso ya viene siendo la parte antiparasitaria del concepto ideológico de la revolución. Y todas esas cosas. En nuestra unidad estamos fuera de lío. Esto no, no, y nosotros. Y si no, mira, y mientras no le quites el micrófono adelante, él sigue. Nosotros los bujajeros somos así y él sigue, ¿no? Y eso después de la reunión a nivel provincial, el director provincial dijo ahí en las palabras de clasura, cada unidad tiene que comprometerse con el plan. Y aquí en Colectivo Trabajo nos hemos comprometido con el plan y por eso es que estamos buscando la cáscara de la fruta de la bomba. Que mucha gente le dice la papaya descascada o la cáscara de la papaya. Pero bueno, para no crear malos entendidos aquí en Pinar de Río, tú sabes que nosotros los pinareños también a veces nos vamos por la línea extremo y para abajo. Entonces, la cáscara de la papaya. Nosotros también estamos haciendo aquí lo que viene siendo la acupuntura con cáscara de papaya. O sea, la acupuntura tradicional china viene siendo pinchando al individuo. Nosotros empezamos aquí con la cáscara de papaya. Y vi las propiedades que tiene la cáscara de papaya. El grupo especialista de nosotros, el laboratorio de nuestra unidad, ha determinado que las enzimas que tiene la cáscara de la papaya, después de las primeras 72 horas, después de cortada, la papaya verde tiene que ser. Ella empieza a soltar aquí a la lechita, que todo el mundo conoce. A la lechita, como todo el mundo sabe, lechita buena, lechita mala. Lechita de baque, lechita en polvo, lechita condensada, lechita evaporada. Varias lechitas. Tú escoges la lechita que a ti te guste. La lechita de la papaya, después de 72 horas de cortada, tiene una cosa ahí en la encima de la vuelta que es buena para la acupuntura. Te relaja los músculos. Claro. Y entonces, de esa manera, nosotros estamos en encadenamiento productivo con MISAP. Y le estamos mandando a todas las farmacias aquí en la localidad, pomada de cáscara de papaya. Que es lo último, lo último sí que ha entrado así ya. Premio Nobel de medicina y todo. Premio Nobel de medicina. Infusión de té y orégano. Viene la revolución y le dice al pueblo, un paréntesis aquí con el técnico de Panqué de Yucas. Mira, viene la revolución y te dice, tenemos un sistema de salud que el mundo y que guay, que somos una potencia médica en el mundo. Gente de Cuba, no tenemos en alapril ahora, tomen infusión de orégano. Coño, pero la infusión de orégano nunca le han dado un premio Nobel de medicina. Tú nunca has visto en la revista esa de Ciencias, no sé qué, Master Ciencias de la Salud. Infusión de orégano. Usted imagina la revista Times y así en la portada. Infusión. Té de cilantro. No, es que yo no guardé la noticia. Té de cilantro, o sea, infusión de cilantro. Así en la portada del Times, así. El medicamento del futuro. Eso no existe. Hacer un nivel de comida también y afectarse a la población. Los precios son muy módicos. Comparado al precio que tienen los particulares, que esa es una de las tareas que tiene el Estado, ¿no? Tratar de que el precio esté a corte a los ingresos que tenga la población. Dice el Estado que está tratando de hacer los precios de acuerdo al salario que tienen la gente. Y no puede. Satisfacer las demandas de la población y realizar variedad de ofertas gastronómicas es premisa de la panadería El Palitró, que es el Consejo Popular de Manuel Lazo. ¿Viste cómo se llama la panadería? Esto es una unidad que realmente ingresa más que lo que gasta. O sea, tenemos nosotros prácticamente las pérdidas con respecto a los ingresos. Los ingresos son superiores. Eso se ha analizado en el Consejo de Dirección. Y el director nos ha convocado no solamente a esta unidad de producción, sino a resto de la unidad de producción, que el ingreso tiene que ser superior. Pero, pero, papá, esta experiencia debería ser llevada a otros territorios. Deberíamos llevar a una guagua, un compañero este, aprovechando con Yuswan, llevar la llama de la libertad esa, la llama martiana, aprovechar todo el mundo la misma guagua, todo el mundo la caravana, la victoria, Yuswan con el Quinquete. Este muchacho también para que le lleve esta experiencia a los demás administradores de panadería que hay alrededor del país. Porque veo mucha gente quejándose en la panadería del país, muchas administradores que diciendo que si no, que si no, que si no, que si bloqueo, que si la harina, que si el barco, que si no se queda, que la distribución. Y este compañero fue capaz de tener una panadería en sus dificultades. Y a pesar de las situaciones por las que atraviesa esta panadería, ellos tienen más ingresos que gastos. O sea, hay una panadería, hay una panadería, atienden, el Estado tiene una panadería en Pinal de Río que está positivo. La panadería del Palitroc. Mira la panadería del Palitroc. Mira el área de venta de la panadería del Palitroc. Esa es la panadería del Palitroc. Ya está. Ahí se ha acabado todo. Ese es el mostrador, ese es todo. Ahí está todo. Llama a quien esté viendo algo, quien esté viendo esto. Quien esté viendo esto. Y está al lado de alguien que no sea cubano. Enséñale, enséñale el bakery. Rápido, rápido, enséñale el bakery. Y le digo, oye, mira el bakery. Mira el bakery de la Revolución. Yo me río porque no voy a tener que orar. No estoy para orar, que es lunes. Estaba empezando la semana. El estrés, para que sea para miércoles, juegue por ahí. Oye, el viernes también es el día del fly. Pero mira aquí, mira aquí. Enséñale el bakery. Enséñale. Oye, mira. Dice, dice. Esto es historial. La panadería antes de la Revolución. Llegó Fidel y dijo, estas panaderías están mal. Vamos a hacer una panadería de la Revolución. Panadería moderna. Nuevo concepto. Unas panaderías marxistas-leninistas. Con una levadura proletaria. Con un proceso de fermentación del socialismo. Rumbo al pan comunista, que es un pan superior. Es pan superior al pan capitalista. Y aquí están las panaderías de la Revolución cubana. Clase de votar. Óyeme, Gorbachev. ¿Tú te acuerdas de todo el dinero que tú le mandaste a Cuba para que se desarrollara? Para poder decirle el siguiente. Viste que ser comunista es mejor que ser capitalista. Que no, que el recado no es. La traducción de ruso al español fue mal. Las órdenes que llegaron a La Habana no estuvieron claras. Se jamaron el dinero ruso. Se jamaron el dinero de los bolos. Mira, Gorbachev. ¿Tú te imaginas que vea Gorbachev que es la panadería esta? Gorbachev. Esta panadería, el Palitrokish. Palitrokish. El Palitrokish. La panadería. Palitrokish. Que fue creada gracias al dinero que tú mandabas para. Como parte de la invasión comunista soviética a Occidente. Tratando de decirle a Occidente. Miren, para que no les mientan más. El comunismo es bueno. Y para eso tenían a Cuba. O sea, le mandaban dinero a Cuba. Y le decían, construye escuelas. Construye fábricas. Y nadie le decía, pero es que yo no puedo construir fábricas. Porque yo no tengo yacimientos así como para que fábricas. No soy industrializado. Esto, papi, esto es frutas tropicales, café y un eterno verano. No, no. Construye fábricas de cosas. Y hoy son cementerios. Las fábricas son cementerios. Bueno, mira, aquí todavía el pan. En cuanto falte el pan aquí, esto va a ser como una fábrica industrial de esa. Esto va a ser como Juragua. Gorbachev, aceres. Mira que tú mandaste. A ver, mira que mandó dinero Gorbachev para Cuba para que Cuba fuera superior. Y Fidel diciéndole a la gente, no, porque antes del 59, Batista no se preocupaba por cuántos panes habían en Cuba. Y hoy sí. Mira, ahí está. Por eso que no lo digo a ustedes. Escríbanle carta al Consejo de Estado diciéndole a esos viejitos que se jubilen, que han trabajado mucho, habían muchos años trabajando y que ya, que descansen. Que se les agradece todo el esfuerzo y todo el sacrificio y toda la entrega esa que han hecho la vida entera. Pero que es momento de que se vayan de vacaciones. Porque además, la manera en la que ellos cuidan no es buena. La manera en la que ellos protegen, la manera en la que ellos distribuyen no es buena. Entonces es como que mira, Raúl, tú quieres, tú puedes ser la mejor persona del mundo y tu sueño es ser el presidente. Y eso es lindísimo, bro, el tener un sueño en la vida, ¿sabes? Sigue soñando, pero no comas más pinta. Coño, pero no seas presidente, porque me vas a volver, loco. Para World War Show, ahí tiene. ¡Putin! ¡Putin! Dicen esta gente que te van a pagar. Mira la panadería, la gente que tiene juicio mañana en Londres. Mira la panadería, los que tienen juicio mañana en Londres. Mañana se paran y dicen, no, no, no. Si nos dan un chance, nosotros pagamos bien esto y nos arreglamos bien. Nosotros no reconocemos fondos buitres. Mira el pan que tú le vengas a la gente, ¡a de locura! Nosotros no. ¿Ustedes no qué? Ok, Manuel Lazo es un referente... Mira, mira, no, no, me dio la puerta al pan, mira, esto es una locura. Me dio la puerta al pan, hay tanto pan que sobra. El Lazo es un referente por la organización, limpieza y calidad de sus producciones. ¿Viste? La limpieza, la calidad, la producción... Ustedes no saben. Limpieza y calidad. Dos sacos de nylon por arriba. ¿Me entienden? Dos sacos de nylon por arriba. Aquí está la higiene, la calidad, la producción, la cosa linda. No, a esta periodista, a este Carl... No, a la periodista, a este Carl... Sí, al Carl Un premio en periodismo, eso cubano, eso revolucionario. Lo he hecho buena, como optimismo es una cosa. Fíjate que yo pensé que estaban ganando Llevo un momento de reportaje que yo dije, están ganando, están ganando algo No sé en qué están compitiendo, pero están ganando Yo no sé en qué ellos están compitiendo, pero están ganando Cada vez que ellos hablan, ellos están ganando No sé en qué se la están echando, no sé con quién están compitiendo Pero están ganando En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho Mira a ver cómo te vas a suscribir Porque de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana Ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo Ahí se reúnen una pila de gente Para decirle a todas las personas Que nunca han experimentado el socialismo El comunismo, la revolución cubana Que nosotros venimos del futuro Y traemos un recado para darles Y entre nosotros, para ver de qué maneras Adoptamos las medidas necesarias Y acabamos de saber De qué tamaño es El mojón, que es la revolución El cafetazo Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana Ay Chúpate esa manga Ciberclaria Chucho del Chucho